Lo que dice la tradición popular es que don Adrián comienza en Málaga a mediados del siglo XIX cuando un joven que era bastante guapo, apuesto, bastante mujeriego, se enamora locamente de una chica. Esta relación no es bien vista por los padres y entonces los amantes tienen que vivir por separado. Este joven que sufre una terrible depresión, al final se enclaustra en el dormitorio de su vivienda y tal es su estado de ánimo que incluso los familiares tienen que llevarle la comida porque él se niega a salir de allí. Entonces pasa el tiempo, permanece el chaval entre estas cuatro paredes hasta que finalmente fallece. Y es entonces, en este momento, cuando empiezan a producirse fenómenos en este palacete que como digo estaba en la Alameda de los Tristes, que hoy era la Alameda de Colón. O sea, murió por tristeza, por depresión. Efectivamente, con lo que se dice antes, un mal de amores. Un mal de amores. Y bueno, ya aquí donde ya tenemos el origen de ese personaje que después sería el fantasma de don Adrián. Realmente la identidad de ese joven enamorado, al que llamamos a don Adrián, no sabemos quién es. Tenemos varias hipótesis. Hay quienes piensan que fue Juan Clement, que es el que dio el nombre al palacio. Otros piensan que pudo ser Enrique Choul, que era un cónsul de Dinamarca, que adquirió el palacio de año más tarde. Y hay, por último, quien piensa que era un malagueño, que era de clase media-baja, y que se había enamorado de una de las hijas, tanto de Clement o de Choul. El motivo por el que su espíritu, al morir, decide trasladarse a esa casa para permanecer junto con su madre. Además, aquí sí que tenemos un dato importante. Y es que, bueno, no es vinculante, desde luego, pero sí, bueno, pues nos hace ver que pudo haber algo. Y es que cuando fallece Juan Clement, antes de fallecer en el 1872, este dispone que todo ese palacete, con todo cuanto hubiera dentro, sería heredado por su hija Elena, pero siempre y cuando la hija permaneciera soltera. O sea, esto, como digo, no es vinculante, pero sí nos muestra... Pero es curioso. Claro, es curioso y nos muestra que a lo mejor esa hija tenía una relación que no era bien vista. A partir de aquí, bueno, pues conocemos si el palacete era la casa habitual de don Adrián o si era la de su terna amada. Lo que sí sabemos es que decide hacer de este palacete su morada, ¿no? Y allí permanece hasta 1974. Bien. En 1939, el diario Sur, bueno, pues se instala en aquel palacete y, pues, tiene tres plantas. La planta baja tiene la gran parte de los talleres y la rotativa, una planta primera para la administración y redacción y un ático en el que se encuentra el fotograbado, el taller de laboratorio y una capilla. Una capilla en el que, bueno, pues los periodistas, como tenían que trabajar por la noche y el domingo no podían madrugar, pues celebraban misa. Qué periodismo aquel, ¿eh? Lo recordaba el otro día con Juan Rada, el periodismo nocturno, el que se hacía, el auténtico. Sí, sí. Y además tenían, bueno, una dispensa del Papa Pío XII que le dio permiso expreso para que pudieran celebrar esa misa. Como digo, bueno, pues esa era la distribución del edificio. Y también hay que destacar, antes de hablar un poquito de los fenómenos, y es que la plantilla de los trabajadores que estaban allí en el diario Sur son, ya han sido periodistas de renombre aquí en Málaga. O sea, estaban Sebastián Subirón, Enrique Llorendo, Francisco Lanza... Desde luego. Pone las espadas del periodismo. Efectivamente, y fotógrafos como los Salas, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues son personajes periodistas con una gran trayectoria profesional y que además tienen una gran credibilidad. Me estaba acordando, Cristina, seguro que José Manuel también, no sé si, Javier, porque es muy joven, pero aquella portada de marzo del 74, fotografía de Fernando Salas, Flotilla de Obdi sobre Ciudad Jardín. ¿Os acordáis de aquella mítica fotografía? Sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Continúa, Cristina, perdona. Nada, siempre es bueno el instinto. Sí, sí. Bueno, pues, como digo, el sur se instala allí en febrero del año 1939 y ese mismo año los trabajadores ya empiezan a notar fenómenos extraños. Ellos notan que los materiales de oficina les desaparecen o les cambian de sitio sin explicación alguna. Al principio, pues, bueno, piensan que son bromas entre compañeros e incluso hay momentos en los que surgen pequeñas disputas porque, porque, claro, allí no es como ahora, ¿no?, por la escasez que tenían económica, que eso del tiempo, tenían un bolígrafo, un lápiz, y entonces, claro, que le quitaran el bolígrafo, pues, hacía que incluso el periódico se pudiera retrasar, aunque suene gracioso, ¿no? Y, como digo, al principio piensan que son unas bromas, tienen discusiones entre ellos, hasta que empiezan a sospechar de que esas desapariciones de objetos pueden estar relacionadas con un fantasma del que ya habían oído y que estaba allí en el edificio. Este, bueno, pues, al principio esta opinión choca con las personas más incrédulas que hay allí, pero poco a poco las manifestaciones de este fantasma, pues, va ganándole terreno y al final acaban totalmente convencidos de la existencia de este fantasma. De hecho, pasan de ser de los más incrédulos a ser más papistas que el Papa, ¿no? Y este, por ejemplo, es el caso de Joaquín Pérez, que era uno de los fotograbadores, que estaba allí en el ático, porque el ático era el sitio favorito de don Adrián. Él, bueno, pues, era el representante de los incrédulos y, pues, estaba en su puesto trabajando cuando de pronto empezó a burlarse del fantasma en voz alta. La respuesta por parte de don Adrián, que le molestó muchísimo esta actitud, pues, bueno, se hizo esperar y le propinó un bofetón en la cara. ¡Qué bárbaro! Efectivamente, en la cara. Y entonces, pues, bueno, claro, despavorido el Viruta, que era como lo llamaban sus compañeros, bajó corriendo a la redacción y allí todos los redactores vieron cómo efectivamente el Viruta, pues, tenía la cara hinchada y marcada. Déjame que haga un inciso aquí, que lo estás contando muy bien, Cristina. Tú conocías, por supuesto, ¿no?, la historia del Diario Sur. También tienes tus, has recopilado datos, información, ¿sí? Tú también conoces el caso del Diario Sur. Sí, sigue, sigue, Cristina. Pues, como digo, así fue el comienzo de don Adrián con los escépticos, ¿no? Fue dando duro. ¿Qué más fenómenos han dado? También en la parte del ático, bueno, pues, había, estaba el taller de fotografía y allí se encontraba Pepe Salas, pues, con su negativo, su documento. Entonces, aparte de que don Adrián, pues, era muy habitual a quitar esta clase de documentación original. Además, es que, por cierto, para que esa documentación apareciera, se lo tenían que pedir de forma expresa. Tenían que decirle, por favor, don Adrián, dame estos documentos que los necesito, que el periódico se retrase ahí. Entonces, esos documentos que habían estado buscando durante un rato, aparecían en el lugar menos sospechado, que ya habían mirado ahí 20 veces y no estaban, ¿no? Bueno, pues, a este Pepe Salas, ¿cuándo don Adrián se le aparece por primera vez? Pepe Salas lo describe como un fantasma, precisamente, de mediados del siglo XIX, que llevaba chaqueta y chaqué. Entonces, bueno, pues, como digo, es la primera manifestación física real, o sea, que la pueden ver los periodistas. O sea, tuvo una aparición, ¿se apareció el fantasma? Sí, se apareció en varias ocasiones, esta fue la primera, luego, más tarde, se le parecería a otro compañero. Después, bueno, pues, en septiembre de ese mismo año, comienza la Segunda Guerra Mundial, a don Adrián se ve que no le gustan los conflictos y los fenómenos casi desaparecen. Existe alguno aislado, pero realmente no se produce con tanta frecuencia como antes. Y no lo hace hasta que, en 1947, cuando llega un nuevo director, Francisco Matías Sán, cuando don Adrián parece que a este cambio le gusta, y ya no solo hace sus trastadas en el ático, sino que, además, baja a la redacción y pasa mucho tiempo allí con los redactores. Entonces, en la redacción, bueno, pues, había una mesa muy larga, que estaba al lado del teletipo, y donde se ponían todos los periodistas que, a medida que iban sacando las noticias del teletipo, pues, se lo iban repartiendo a los periodistas para que pudieran escribir los titulares a mano y tal. Pues, los periodistas, pues, se quedaban totalmente sorprendidos, porque en el primer descuido que hacían, cuando se volvían, ya les faltaba algo. Y entonces, pues, volvían a la misma técnica de, por favor, don Adrián, que el periódico se retrasa, inmediatamente volvía a aparecer el objeto, ¿no? Incluso, uno de los materiales más favoritos de don Adrián eran las tijeras, y, además, tijeras allí solo había una, porque resulta que las rotativas tenían unas bobinas muy grandes de papel, que eran las que servían para imprimir el periódico. Y al final de esa bobina era un papel que ya no se podía reutilizar, y como no había dinero, pues, se recortaba como si fueran un folio, y se repartían a los periodistas para que pudieran él tomar sus notas. Y entonces, las tijeras eran algo imprescindible, ¿no? Y don Adrián se pasaba los días, pues, quitando las tijeras, devolviéndolas, quitando los bolígrafos. Luego, bueno, pues, también hacían desaparecer también, por ejemplo, los componedores, que eran, bueno, donde se componían, tenían unas cajas, unos cajetines en medio, donde se ponían las letras para luego llevarlo a la rotativa. ¿Cuántos testimonios, cuántos fenómenos, no? Se han dado ahí en el... Todo, y además, lo curioso es que eran todos muy... eran muy frecuentes, eran a diario, y además... ¿Con muchos testigos, además? ¿Periodistas todos? Todos periodistas. Qué curioso. Efectivamente. Luego, por ejemplo, también se hace visible ante Manolo Reyes, que también es un fotograbador del diario, que, bueno, porque estaba allí trabajando, entraba y salía, y en un momento dado, pues, también se lo encontró en la escalera. También, bueno, pues, era uno de los inrédulos, porque, aunque a don Adria le gustaba estar en la tercera planta, los de allí parecían que eran de otro mundo y pensaban que era fantasía, ¿no? Y también pudo ver al fantasma. Pero lo curioso de este caso, Luis Mariano, ya no es solo la relación que tenían con los periodistas, que, como digo, los periodistas pensaban que era un fantasma benefactor, que además trabajaba por el bien del periódico, sino que cuando se mudan, cuando se van a la sede de Gregorio Marañón, compran una rotativa seminueva que viene de Estados Unidos y que era muy avanzada y muy moderna. Bueno, pues, aquella rotativa se rompe, no hay forma de arreglarla, había mucha competencia, el periódico se retrasaba y los periodistas estaban muy nerviosos. Total que a Salvador Salas, si no recuerdo mal, se le ocurre una idea, y es pedir ayuda a ese fantasma que tanto le ha ayudado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues cogen objetos que habían en el antiguo palacete, como por ejemplo un reloj de pared, una botella antigua, lo llevan a la mitad de la nueva sede del diario Sur, y allí se ponen todos en círculo alrededor de aquellos objetos y empiezan a hacer como una especie de ritual, conjuro, don Francisco Lancha no me lo supo concretar mucho más, en el que invocaron a don Adrián para que le hiciera ese pequeño favor. Hicieron una invocación. Hicieron efectivamente una invocación los periodistas allí en mitad del sur. ¡Qué fuerte! A partir de entonces la rotativa no volvió a dar nunca más problemas. Y ya, pues como anécdota... ¿Y dónde está el fantasma de don Adrián? Pues para... Bueno, ya es a modo de anécdota, pero decir que aquella botella que eligieron como posible morada de don Adrián para que fuera a la nueva sede, todavía hoy se encuentra en el despacho, tengo aquí el nombre de Pedro Luis Gómez en el diario Sur de Malaga. ¡No me digas!